Bueno, saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena madrugada, la hora que sea que usted nos sintonice, saludos. En el día de hoy vamos a conversar con un jugador de baloncesto, ya una de las figuras que se ha convertido en una de las figuras más importantes en torneo de categoría de cancha dura, Robinson Espinal, saludos Robinson. Un hombre que se lo llevó todo en el torneo de veterano. Un trabajo, ¿sabes? Un equipo. Robinson, ¿a qué clubes que tú perteneces realmente? Porque una vez recuerdo verte visto con Santa Ana, otra vez te recuerdo con el Duarte, ¿a qué clubes que tú perteneces realmente? Yo perteneces al club Duarte, lo que pasa es que en un torneo de categorías menores, ahí yo estoy metido para Vita y Valle, el Duarte me preta o me cambia por Picador, que venía subiendo ese tiempo. Espérate, espérate, espérate. Robinson es cambiado por Picador. Dice Rosaina con el tiempo que fue pretao, pero Santa Ana llevó la ventaja, Santa Ana me localizó, jugué en torneo de zona, tuve una buena participación, buena, 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 en la zona 4, entré, no entré en Eidra, entré titular, zona 4, llegamos a final, pedimos, el equipo no era tan competitivo porque venía subiendo el poli, dimos una buena talla, yo fui líder en asistencia, quedé líder en puntos, yo monté un show. ¿Y categorías menores tú jugaste? De Iduarte, claro. ¿Categorías menores jugaste? Claro, yo llegué infantil, yo llegué a jugar intermedia, yo de esa categoría. ¿Y por qué tú nunca jugaste superior? El problema de superior es que yo tengo un problema con Iduarte, la práctica, que es que yo no puedo practicar a 4, porque yo trabajo. Ellos nunca entendían eso y nunca no podían cajar ahí. ¿Y te arrepientes de eso? No, no me arrepiento de eso, pero ellos tenían que buscar una solución, porque si ellos hacen un torneo pre-superior en Iduarte, y yo agarro, MVP, donde están los que ellos tienen superior, tienen a Peñita, tienen a Juan Carlos, Manzúete en su tiempo, el chulo Alegre en su tiempo. Jorge Alegre. Jorge. Toda esa camada, ellos lo tienen todo. Yo vengo de Vitevalle, yo llegaba de trabajar en conducción, para la cancha. Liden en puntos en ese torneo. Juego es muy valioso, campeón 3 años. Entonces, déjenme la oportunidad a los 12, pero yo sé que yo tengo que practicar, espero practicar con el equipo. No empezar a practicar a las 4 de la tarde, porque yo no podía por el trabajo. ¿Y qué edad tú tienes, Robinson? 38 años. ¿38 años? ¿Y te casaste a qué edad? A los 21. Ah, pero que tú te cansaste muy joven. En ese joven, Alegre, yo viví en Vitevalle, y hace ahora 19 años que la mamá me está muestra. Entiendo. Entonces, yo quedé solo en Vitevalle, con 20 años. ¿Y tú consideras que tienes todavía condiciones para jugar superior? Es que yo creo que yo tengo todas las condiciones del mundo, Alegre, porque yo tengo lo mejor, que es la resistencia. Tú sabes. Y soy una gente que además paro trabajando y de cuando en vez se me bebo un trago. La mayoría de ahora están ready, los chamaquitos de ahora están ready. Hay que darse la buen talento. Hay. Pero ellos tienen un sistema que es la juca. A la ley y a la coita, mueren en jugado. Es verdad. ¿Tú jugaste barrial? Yo jugué barrial ahora este año, y donde estaban los buenos, que son buenos, yo fui líder en asistencia. Líder en robo, y fue con el equipo de Vitevalle. Que yo fui líder en asistencia sin tirador. El tirador me era cañiña. Y yo fui líder en asistencia por arriba de Richita. Este, el de los rieles, que es durísimo ahora el uno. ¿Quinqui? Quinqui. Andi Monegro. Todos ellos estaban en el barrial. Yo fui líder en asistencia en ese torneo. ¿Qué tipo de torneo tú has ganado? ¿Tú has ganado el barrial? Claro. Lo gané el barrial. Una participación desde la banca con Joan Mangú Manille. Sí, yo recuerdo. Le ganamos a los rieles en ese barrial. Ya van unos a ver qué hacer con Lolo. Y miró para la banca y me vio. Cuando me entró pidiendo de veinte a nosotros, pidiendo de veinte y pidiendo la serie. Yo fui una pesadilla para Lolo. Lolo iba a Ibaño, iba yo. Sí, claro. Se acabó. Le remontamos y le remontamos y fuimos campeón. J.C. Lora, el aéreo, todos esos muchachos. Llegaste al torneo de veteranos producto de una negociación complicada en la que por una equivocación del director técnico tú entras sin la edad requerida y te dejan un tiempo específico en un equipo y ese equipo tiene que renunciar ese mismo tiempo a elegir en el draft. En ese momento todo el mundo se halló que la negociación fue mala porque iba a durar cuatro años sin pedir en un draft, que el draft ha sido el que ha fortalecido el evento. Primer año clasificas el equipo, llegas a semifinal, una semifinal bastante complicada en la que nos quedamos por el formato. Pero vienes este año, ganas el liderato en asistencia, el liderato en robo, eres MVP de la regular, MVP de la final, campeón, no te faltó nada por hacer. ¿Crees tú que estás por encima de ese torneo? Buenas preguntas esas. Yo creo, yo creo, que hasta ahora hasta ahora yo no estoy pa' imate. Yo no estoy pa' imate. Porque todavía yo tengo todas las condiciones del mundo. Y recuérdate que el otro año nosotros no llegamos más lejos y yo… ¿Pues tú estabas lesionado? El protector y no más porque yo me lesioné de la ingle. Yo no podía ni caminar. Yo pasaba la media cancha y solitaba la pelota. Sí, es verdad. Entonces en imate hay jugadores que no podamos sacar chispas, pero la mayoría me tienen miedo. Desde que yo me les planto, yo no quiero ni picar. ¿Por ejemplo quién? No, por ejemplo el pastor, el uno. El pastor vino aquí y dijo en tiempo atrás que tú no eras jugador. Y dijo en un chat, ¿te acuerdas Alexander? Dijo en un chat que tú lo quieres un… ¿Cómo fue que él dijo? Cargabló, pegabló, algo así. Cargabló. Están ahí los números. Los números están ahí ahora en imate. Muchos me decían a mí que pusiera números en imate. Los números están ahí. Y yo he dado mano a puesto números en imate, tú sabes. Hay muchos jugadores que están en imate ahora que en otras canchas no son gente. Y yo casi en toda la cancha he puesto números. Lo he ganado casi todos los toineos de cancha dura aquí. Sí, ¿tú ganaste en Madeja? Gané en Madeja dos años pisados. Sí. Consecutivo. Gané. Ganaba en el Duarte. Maiximo Gómez lo hacen los toineos. Yo una vez metí 55 en el Maiximo Gómez con un récord allá arriba. Guau. No tengo que hacer… Ganaste en la zona. No, la zona yo no… ¿La zona no ganaste? Yo no la he ganado, la zona. La zona yo no la he ganado. Ha llegado a final. Ganaste en el Barrial. Gané en el Barrial, gané en el Duarte. Gané un toineo invito que hicieron en el 27 con Incorosa. Ah, sí, yo recuerdo. Ese… Yo el primer año que jugué con Incorosa lo traímo invito a ese toineo con coreanos. O sea, donde quiera que tú… Gané en la Mirabai, su primer toineo que hizo Pabin. Sí, es verdad. Primer toineo que hizo Pabin, yo fui a la Mirabai, me enfrenté en contra de Jesús López, de Blay. No recuerdo si estaba Rafi, Minin. No, Rafi no estaba, no estaba en el… Minin era que estaba. Sí. Y ahí yo fui el jugador más odiado de los Bayern. O sea, es decir, todos los torneos donde tú has jugado, tú has sido sobresaliente y en la mayoría de ellos campeón. Exactamente. Entonces tú llegas al torneo de veterano que no tienes la edad todavía, pero logras ganar en un torneo donde te llevas prácticamente todos los honores, excepto líder en punto y rebote, que es algo lógico. Tú no eres rebotero para llevarte líder en rebote, o sea, tú no eres un jugador de la posición interna, 4-5, y tampoco fuiste líder anotador porque es un jugador de un armador. Tú me acabas de decir que tú consideras que no estás para ese torneo. Entonces tú estás para el superior todavía. Puedo, hay dos años en el superior. ¿Dos años? ¿Cómo están los talentos? ¿No hay talento en San Francisco? Demasiado talento hay bueno, pero te expliqué la situación de que hay en el talento de ahora, que están muy buenos, pero desde que terminan un juego, tú lo ves que prenden una junca y a bebé. ¿Y el famoso, cómo se llama? El vape. Y a bebé, y al fin y al cabo, quizás ellos pueden competir en un trago social, pero lo que yo digo siempre, el ejemplo de Luis Maí Ferreira. Yo he jugado con Luis Maí, jugué en Madeja con Luis Maí. Luis Maí venía un pichón. Jugamos en Madeja. Fuimos, jugamos moca y Luis Maí no bebe. No, y muy disciplinado. Este es el resultado de eso. Después de Maí, todo lo que tú llegas, las más amagan y bajan. Amagan y bajan. Luis Maí no bebe, Luis Maí no hace nada. Pero entonces esa juca y ese meneo, de gran talento. ¿Para ti cuáles son los cinco mejores jugadores del torneo máster? Leito y Neomate. Para mí está Ibeito Pérez. Ibeito. Jan Liberato. Jan Liberato. Está ahí. Yo siempre digo a Leisy que nosotros tenemos un jugador que es porque no se asocia a los comunicadores de ustedes, así, no balas a Maitín, no se asocia a nadie. Pero yo lo que digo es que ahora, 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 yo pongo a Gego, porque es que Gego es una estrella en el equipo de nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo. No en el equipo de nosotros, en todo, porque el tipo te promedia 15 y 20 en el torneo. Está en rebote, está en asistencia, la meta de tres, la meta de fao, defiende. Entonces, cuando tú vas con un jugador de tres en esa posición, quizás por el tamaño Morel no la puedes quitar, pero es que el tipo es difícil. Entonces, para ti, Jan Liberato, Alberto, Gego, Robbins y Guides. Robbins y Guides. ¿El pastor no entra ahí? No, el pastor no está ni entre los 10. ¿Ni entre los 10? No. Es demasiado. ¿Y por qué es que él te tira tanto a ti? Eso es esa cosa que tiene el talento en el pato hoy, porque es que es mentira, pero no tiene lógica. Él duró el año entero de mate, nada más hablándome de lo mismo, que ella es una leyenda, que ella es una leyenda. ¿Pero una leyenda en qué? Pues yo le dije, pero eso es un rombo, una leyenda. Hay que beberte. Entonces, ya lo último que le dije ahí para todos fue, ve a tu casa. ¿Tú quieres seguir hablando conmigo? No, que tú me tienes bloqueado por Instagram, por Facebook. Digo, no, no, no. Yo que no voy a hablar contigo. Ve a tu casa, busca un trofeo, 2008, 2010, 2009, que tú hayas ganado. MVP, ganado. No, mandamos una foto y entonces hablamos. Pero tú no tienes ni un premio. No tienes ni líder en asistencia, ni líder en defensa, ni líder en puntos, no ha ganado en parte. ¿Cómo que ahí es mejor? La vida se mide por resultados. Por resultados. Entonces, todos los términos de Macorís que uno viene recogiendo, tú como dirigente, tú has manillado en Jaya. Dame el listado. En Madeja, se nos vi, tú nunca has visto el pato de empaite. No, eso es verdad. Nunca lo has visto, entonces, ¿cómo que tú eres mejor? ¿Cómo que tú eres mejor? Hacen el barriar, cuando el barriar empezó, el barriar era por ese historio. Sí, claro. Por ese historio era el barriar, porque yo era muy muchacho. Pero entonces, ahí vino con la, ¿cómo se dice la palabra? Con el draft. Con el draft. Él viene con el draft. Entonces, cuando Adrián viene con el draft, para el barriar, yo soy la sensación del momento. Yo me acuerdo. Yo soy el MVP, el MVP, no, el primer MVP que todo el mundo me quiere, en ese barriar. Yo me acuerdo de eso. Pero Rabo Chivo cogió, que era el que pedía alante, cogió a un Christopher, que viajaba a él, un rubio grande. Christopher Russell. Rabo Chivo cogió a él, y Capacito me cogía a mí. Rabo Chivo cogió a Christopher quizás porque viajaba. No, no, no. Y por grande, y era, no, él recibió. Christopher, cuando eso era tremendo jugador, él era de Santiago, pertenecía a uno de los equipos superiores de Santiago. Practicó con el equipo de los indios, jugó con el Duarte aquí en el superior. Christopher en ese momento, claro, era, era, yo me atrevo a decir que ese año de ese draft, Christopher, tú, y el tercer pi, no recuerdo quién era, pero esos tres eran los mejores que estaban ahí disponibles. Yo fui el segundo pi. El segundo pi. Entonces, caigo a Capacito, no sé que lo que pasa es que hacen el cambio. Yo jugué de Capacito un año, pero después, Ariel quiso hacerlo como por zona, por división. Por división, entonces yo caigo a Santa Ana, y el segundo año soy campeón, con una buena participación mía ahí, llegando de la final, parando a Lolo, lo paré, parado. Lolo que en ese momento estaba. Sí, yo lo paré, paraba a Lolo, Lolo cogía para los fanáticos a saludarlos, y yo atradé. En una me dijo, pero déjame quieto, digo, pero que tú eras mío. Pues, así ganábamos, entonces, pausé y varié ahí, y yo no sé, Ariel vino con unos cambios, me mandó para Vita y vaya. ¿Te menospreciaron en algún momento de tu carrera? ¿Me iba a que voy? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque yo siempre, cuando jugaba para que voy bien, en esa categoría, yo era un comehombre, porque es que yo tenía lo mejor manejo y balón. Se defendé, defiendo, y yo se lo robo a cualquiera. ¿Y no hubo un acercamiento directo contigo para buscar una forma de que tú pudieras pertenecer al equipo superior en aquel momento? Con Rosaina un día yo hablé, pero siempre me decían que sí, pero ellos cuando llegaba el toineo, metían sus doce, ah, que ellos no vinieron a practicar, digo, bueno, entonces lo que yo te digo, está bien, yo no voy a practicar, pasa el superior, Duarte pide o gane, pasa lo que pase, no me da, y ahí el superior pasó. Pero entonces vienen y hacen el toineo presupérior en el Duarte, sacan su equipo, tú sabes que en ese tiempo no había teléfono mucho, sacan su número, era analista y eso, tú dirías que me esperabas en el Duarte, cuando yo pasaba con el papá mío y me dijo, estoy citó, lleno de cemento. ¿Eh? Sí, yo me acuerdo. ¿Y este año de mañana tú estás jugando? Yo me acuerdo inclusive una vez que tú llegaste de trabajar lleno de cemento, te buscaron un cubo en la fábrica para que te lavara los brazos y los pies, te pusiste el uniforme y metiste 35. A jugar. Yo me acuerdo de eso. No, pero una vez yo fui a jugar con un equipo que vino de, no me acuerdo de qué sitio fue que Fabio lo trajo, y yo no tenía tenis, yo llegué con una botica a jugar, ahí es que Rosaina me ve, y yo con esa bota agarrando a esos tigres de peñame. No relajes. Ah, pero, y Fabio y Rosaina mirándome, pero ese chamán, ¿y dónde es el muchacho? Pues es que yo soy nacido y criado en la parte alta, yo soy de la parte alta, entonces la familia, la familia mía los pintos vivían aquí, pues después como a los 7 o 8 años que yo vengo para acá, a vivir aquí, yo vivía con una botica. ¿Tú eras familia de la pintura? Claro. ¿El que pintaba? ¿El que pintaba? Sí, tío mío, y Muelita, Muelita sí, yo sé. Somos primos hermanos. Yo lo sé, yo lo sé. Y Jairo. Ese sí. Claro. No, pero excelente. Y yo con una botica, jugando con ese equipo, déjame terminar y te la idea. Cuando, vamos por el segundo cuarto, dice Fabio Rojas, tráemelo al muchacho. Ve ahí a la Castillo, lo que se llamaba Misacri, una buena vendida. Ajá, Misacri, sí. Vaya ahí, dile que le dejo un tenis, ahí me llevo un tenis con el prines, no vincares, a jugar, pero después, juegue, 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 Fabio, yo voy a traer unos tenicitos que yo tengo, porque a mí me gusta muy bien con los míos, yo no sube con esa vaina, yo no sube con tenis buenos, los tenis buenos yo cojo para vestir. ¿Cómo es el asunto? Sí, yo juego con un paigata. Mira, qué interesante. Un último mensaje a tu amigo, el hater, el pastor. No, yo el pastor de los pueblos le puedo decir que se prepare para el año que viene. ¿Te gustaría jugar con él en un mismo equipo? No, porque no encajamos. Él es un buen jugador, por ahí yo no encajamos. O sea, porque el sistema es que, el que juega conmigo, tiene que defender o defender. Y él no defiende. Y él no defiende. Aunque tú no quieras, yo te hago defender. Porque si yo me le tiro y sube la pelota, tengo y sube, tú no me pucayaste parado. Yo te obligo a defender, obligado. Y si yo te digo ahora mismo que saque, ya sacaste los cinco mejores. Si yo te digo que mencione los cinco más defensivos del torneo, ¿cuáles serían? Ahí está bien. Bien. Está ahí. Ahí está... Bien. ¿Tú, por supuesto? Sí, pero yo me iba a poner ahí más. Ahí está bien, ahí estoy yo. Con tú y eso, hay que darse la coma bien. Come bien, defiende. Sí, sabe. Mucho. Come bien, defiende mucho. ¿Cómo que se llame? De los madrugadores, el que coge más que el diacho y fuerte. Es rápido él. Sí, sí, sé cuál es, el armador. ¿Tiene un moro? Sí, sí, sí. Él tiene un joello, lo que se llama. No sé cómo que se llama. Eso. Sí, sí. Defiende mucho. Y si lo ahora, hay que darse, la va a jolar. Y si lo ahora, yo me iba para, lo dejaba botado a los dedos y cuando yo iba allá, tengo que ser yo obligado. Ese queda ahí, se le se caigo. Ese buen jugador él. Eso. Robinson, gracias por este ratito. Desearte éxitos en tu vida y en todas tus cosas. Y hacerte públicamente una invitación. Estás invitado a la práctica del torneo superior, si se hace. Y no a la práctica. Oye bien, oye bien. Públicamente te está diciendo, quien mueve el hilo ahí, que tú te puedes integrar en los últimos días de práctica. Y usted tiene un puesto seguro. Vamos a jugar. Pero hay que ver, porque si juego superior, no puedo jugar el máster ya. No hay por qué. Una cosa no tiene. Ya usted entró al máster. Bueno. Daremos una práctica entonces. Papá, gracias, señores. Nos juntamos luego. Gracias. 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 Gracias.